¡Rajo! ¡Ay, no! Che, ¿y el auto? ¿Dónde son los negocios de tu jefe? ¿Dónde son las asignaciones de cuatro personas? Ahí los asignamos Oiga, oficial Sientes olor, escúchame, sientes olor A ver, ¿qué onda sientes? ¿toponazo? Olor a topón Vamos a parar A ver Diez más trece ¡No, así no era! ¡Qué estúpido! ¡Qué imácil! Era restaurado No, me chupa un huevo la cámara ¡Andale, saludame! Y le mando un saludo a tu señora ¡No te escuchas nada! Le mando un saludo a tu señora ¡Qué oro le dice! Estamos de vuelta después de las vacances ¡Eso no vale! ¡Eso no vale, mardita tramposa! ¡Ah! Más de dos ¡Meterle, meterle! No me deja porque Le he dado, le he dado, le he dado Vaya hostia, vaya talega tú Vaya talega se ha pegado Vaya talega Písale, písale Dale Eish Vaya taler Me sueño ¡Salud, huevo! No sé No conozco la jueza ¡Hostia! ¡Sin patrulla! ¿Qué pasa ramona? ¿Qué es lo que está hablando de cacuanieve? Nos suena en la sirena ya. ¡Me cago en Dios! 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 ¡Mi puta madre! ¡Mi puta madre! ¡Tira, tira, tira! ¡Dios! ¡Estoy colocadísimo! ¡Hola, Jaila! ¿Te puedo hacer una pregunta un poco rara? Ah, sí, claro, dime. Sale el counter, pa. Sale el counter, dice. A ver, llama al camión. Bien llamado, hermano. Bien llamado, hermano. Bien llamado el camión, ¿eh? Bien llamado, brother, la verdad. Has llamado de puta madre, ¿eh? ¡Joder! ¡Sí, ya veo! ¡Me cago en Dios! Qué estilo tienes para llamar a los camiones, de verdad. Ah, están aquí los demás. Vamos, vamos. ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? Abatidos. Ya está, abatidos, abatidos. Ya está. Al fin, ven. No me funciona la moto. 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 What the fuck? Haz la magnífica de aquí. Frena y haz que pase por encima de ti. No es así. Amigo, ¿cómo salió eso? Era imposible. Era imposible con esa caída. ¿Qué haces, hijo de puta? Hijo de arremil, puta, microbio. ¡Ay, la puta madre que te parió! ¡Me rompió el coche! ¡Microbio! ¡Microbio, bajate! ¡Microbio! ¡Microbio, bajate! ¡No! ¡Cagamos, cagamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, oficial! ¡Corre! Si vas a seguir recto, por favor, antes de la curva esta que viene enfrente, frena. ¿Qué? ¿Esta? ¡Sí, esta! ¡No! 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 ¡Ay, tipo! ¡Hace roto un poco el coche! ¡No lo siento! ¡Ale, ya lo entiendo por qué lo decías! Adiós, mamá, chula. Nos vamos viendo en el infierno, ¿eh? En el infierno, ok. Sí, porque eres tremenda diabla. ¡No! ¡No, clasadísima! ¡Lashe! ¡Lashe! ¡Hombre, hombre, chaval! ¡Casi, está ahí! ¡Oh! ¡Qué broma! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Es la risa, tío! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, la puta madre! Se hacen lo que sí. Muchos me gustan. Le gustan al doctor. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eh! 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 ¡Cómo? ¡Eh! ¡Y a vos, Blanco! ¡Eh! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡No! ¡No puedo dejar de disparar! ¡No puedo dejar de disparar! ¡No puedo dejar de disparar! ¡No! ¡No! ¡Me me! ¡Me cuman el aire! No Uy arriba de la mesa Aquí en mi casa no No están cochinos, aquí en mi casa no Cochino no Ay, 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 ay Ay, lo hacen en la mesa del billar porque no hay ni bolas Es un estupido Dale Tres, dos, uno, va Tres, dos, uno, va Ay, nice, nice ¿Cómo que tú te llamas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tú te llamas? ¡Hola! ¡Pues mira esos cachetes! ¡Pues mira esos cachetes! ¡Qué lindo que estás! ¡Qué lindo que estás! ¿Te puedo abrazar? ¡Un beso! ¡Es muy lento! ¡Te puedo amar! ¡Te puedo amar! ¿Te puedo amar? ¿Te puedo amar? ¿Vos os mamar? ¿Vos os mamar? ¿Te puedo mamar? ¡Toxiquiame todo lo que vos quieras? ¡Papasito! ¡Para! ¡Para! Haceros un baile conjunto Todos los policías ahí en la puerta Por favor ¿Pero qué te piensas? A ver, sonre... Octavio, de verdad, de verdad, Octavio Alesco lo hace toda la noche en el Vanilla ¡Oh! Pero aquí me da vergüenza, Octavio No está mirando todo el mundo No, dale, dale, que va a salir un rey en gracia esto Venga, dos, dos, dos Venga, vale, sacame los tres y venga, ya está Venga, vamos Uno nos tenemos que quedar Sí, sí, uno se queda No es broma, necesito una Coca-Cola, ¿vale? Búscate la vida Me encuentro mal Quiero una Coca-Cola, por favor, Hans Te lo pido, por favor Aquí no me van a quedar Coca-Cola Búscate la vida Me duele mucho, quiero una Coca-Cola Busca, mueve tus contactos Permiso, me llevo uno de estos batijos de puta A mí no, hijo de madafucking perra Te voy a hacer un serio, güey, no ¿Qué es madafucking? Ese es el nombre del server What the fuck? ¿Quién dijo eso? No, 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 no What? ¿Quién dijo eso? No ¿Quién dijo eso? No